Cito precisamente que días pasados publicábamos este hermoso homenaje que hubo en su Winifreda natal, homenaje a campeones por los 60 años y a Carlos Alberto Leñani por los 65 años de actividad profesional ininterrumpida, en muchos casos desaznando nuestra ignorancia e enseñándonos cada día sobre el automovilismo deportivo nacional e internacional. Y como siempre, la gentileza y la amabilidad de Caito de atendernos, porque queríamos charlar con él para, bueno, de alguna manera también saludarlo, felicitarlo por estos 65 años de su profesión y por los 60 años de campeones que han marcado, como bien decía al principio, ¿no? Campeones del camino. Vaya si no han marcado, Caito, qué alegría escucharte. Buenas tardes. Hola Raúl, bueno, como siempre tan atento, tan gentil, muchas gracias por tus palabras hacia campeones y hacia a mí. Bueno, sé que has andado por la cabina, he estado con los muchachos en la visita a Birma del TN y bueno, acá yo estoy realmente a tu disposición y gracias por recordar el momento lindo que me tocó vivir hace unos días cuando mi pueblo me produjo este homenaje. Bueno, esto que fue reencontrarme con muchísima gente amiga que vivimos en la infancia, a la juventud y bueno, me enviaron crecer y vieron que yo era campeón, Raúl. Seguro. Caito, está bien el corazón porque la verdad fue una noche de emociones fuertes. Sí, fue bravísimo. Te digo que estaba en el aire, estaba totalmente en el aire porque no recuerdo ni siquiera algunos momentos porque, bueno, fue tal emoción, tal encuentro con amigos, con empresarios, eran 600 personas y te imaginás que, bueno, traté de estar, o que más pude con cada uno de ellos, ¿verdad? Seguro. Pero además digo, el acompañamiento de la familia y quizás mirar hacia el horizonte y los 60 años de actividad deportiva y también el crecimiento familiar y dentro de la misma empresa, ¿no? Que no es poca cosa. Claro, está mis hijos, mi señora, que bueno, fue, y es un baluarte muy importante dentro de campeones. Ella ha trabajado a la parmía durante 60 años y, bueno, ha visto crecer campeones, ha criado a los hijos, los ha formado como personas de bien como corresponde. Y acá estamos en familia siempre trabajando, peleando, creciendo con el trabajo incansable de mis hijos que crean todos los días cosas y están permanentemente trabajando para el bien del automovilismo y para el bien de nuestra empresa y las 65 personas que componen campeones en su faz periodística, administrativa, técnico y locución, ¿no es cierto? Bueno, ahora campeones media, digamos que también abarcan masivamente prácticamente todas las redes sociales y la inversión ha sido importante. Por un lado, lo que vos contabas, lo del cambio de exteriores, que bueno, lo visitamos aquí en viernes a días pasados y también la fuerte inversión allí en Villa de Voto para que campeones media tenga un lugar con lo que representa también desde el punto de vista profesional y económico en materia de inversión, ¿no? Claro, te imaginas que está robotizado, campeón en media, realmente ha llevado, ha demandado ocho meses de trabajo y probo, inclusive arquitectónicamente ha sido una de mis nietas quien ha trabajado en esto con técnicos especializados en la robotización y bueno, es una alegría, es un motivo de satisfacción porque bueno, no hay muchos estudios conformados de la forma que se ha logrado a través, vuelvo a repetir fundamentalmente, del esfuerzo de Chico. Caito, aquí en Viedma estuvo el fin de semana Johnny de Benedicti, digo, uno de tus contemporáneos, hablé con él y entre otras cosas agradeció públicamente que en su momento gran parte de su labor deportiva estuvo basada en el apoyo que vos le diste. Sí, 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 lo ayudamos a Johnny, como hemos ayudado desde Oscar Galvez a Reutemann y a tantísimo que nosotros nunca le cobramos nada a nadie, a quien hemos podido apoyar económicamente y con avisadores, lo hemos hecho sin ningún interés, simplemente poder ayudar a gente como a Johnny, a quien inclusive yo le, en aquella época de la ruta que había que tornear la Michelin, yo se la sentaba en mi auto. O sea que con Johnny tenemos una particular amistad, inclusive vino con su esposa a la cena de Winifreda y él corrió uno de los dos grandes premios que hicimos con mi pueblo, ¿no? Claro. Bueno, que vos decís que agradecés al Club de Winifreda la posibilidad de que eso se haya realizado, pero vos fuiste el alma matera que se lo cargó al hombro a esos dos grandes premios. Inudablemente que sí, lo hicimos con tanto amor, con tanto cariño y sin pedir absolutamente nada a nadie, con trabajo, un pueblo que siguió mi locura y bueno, ahí está el resultado, ha quedado la historia de los dos grandes premios de ruta abierta de la historia del tercero, es un pueblo de 2.500 habitantes, una institución como el Deportivo Winifreda, con, bueno, con el pueblo que nos dio su apoyo y generosamente se brindó para que quien viniera a Winifreda en las dos ocasiones se llevara la mejor de las impresiones, ¿no? Bueno, y también te acompañó nada más y nada menos que el Dani Martínez que estuvo en la organización. Dani, Dani es un hijo mío, es un tipo excepcional y él ha sido uno de los mentores de este homenaje, el Dani, ¿no? Sí, bueno, él fue el que se puso un poco toda esta fiesta al hombro y bueno, estuvo trabajando con con Dilma Marlon, un queridísimo amigo, con Nacho Martín, en fin, con tantos amigos de Winifreda que trabajaron para que yo tuviera mi fiesta y Guarardani ha sido muy importante, ¿no? Y bueno, para nosotros, Daniel, es la familia que nos atiende, que nos cuida, así que es un motivo de alegría y satisfacción. Y ha venido gente que, a pesar del diluvio, hubo 600 personas y hubo gente como empresario de toda la provincia y de otras provincias que vinieron a festejar este aniversario de campeones y el mío, Raúl. Digámosle a la gente, Caíto, que el Dani Martínez, además de atender profesionalmente en materia de salud a los Leñani, también lo atiende a Messi en la selección argentina. Nada más ni nada menos. Como yo siempre les digo, Dani, cuidado, es la pierna más importante del mundo, pero después me atendé a mí, que soy un becochazo de mi plena. Y sí, ya tuvimos hoy en contacto con él, así que el día más lo entregaremos a ver qué pasa con este tema. Escalón y que sería una pena que se vaya, pero hay tantos transmisos en el deporte, en el fútbol, en el alcoholismo, en todas las actividades, y se deja marginalmente a quienes han producido derechos más que significativos para un país como una Copa del Mundo, con un equipo de Jonte joven, formada, querida, admirada, seria, responsable. Sería una pena que este grupo se disolviera, ¿no es cierto? Una verdadera pena, porque como vos bien apuntás, la selección ha dado muestras de ir más allá de lo deportivo, ha estado dando ejemplos de gente seria, gente responsable, con buena imagen que en otros años la selección muchas veces no lo ha tenido, ¿no? No, indudablemente que sí, este es un ejemplo de la juventud para todo un pueblo, para todo un país, porque este chico nos ha dado el ejemplo de cómo hay que comportarse, de cómo hay que jugarse en la vida, y bueno, ellos le hicieron la satisfacción de una Copa del Mundo y nos siguen regalando triunfos, así que sería una pena realmente. Pero, bueno, hay que atender a Caloni y a todo el grupo, parece que los muchachos traviesos no le han dado los premios después del mundial, ¿no? Claro. Caíto, estamos en una circunstancia especial del país, digo, vos tenés una vasta experiencia y una vida recorrida con distintos gobiernos de todo tipo de color, y los tiempos que vienen son difíciles, pero a pesar de eso, Campeones sigue apostando a que el trabajo es el principal camino para salir adelante. Igualmente que sí, la seriedad, el respeto, una empresa no perdura 60 años como Campeones y como tantas empresas líderes que hay en la República Argentina, sino hay un trabajo profundo y permanente de quienes trabajan, no solo mis hijos, mi familia, todos, porque todos son mis hijos, como yo digo, 65, que conforman la plantilla de Campeones. Bueno, hay que trabajar con trabajo, con seguridad, con honestidad, se logran objetivos y esperemos que Dios lo acompañe a este joven, Gley, y a quien conforme su equipo de trabajo, sabemos que se han acopiado también allí, Pedrito, nuestro querido amigo, el amigo Alberto, a quien decimos toda la suerte del mundo, a Pedro Pesati, al profesor Pedro Pesati y a Alberto en el Quilé, de todo corazón. Son gente capaz, gente honesta, que responde al pueblo y van a trabajar mucho y muy bien para Tielma y todo Rionero, no tenemos la más mínima duda, ¿no? Porque los conocemos como seres humanos y sabemos de su gran capacidad de trabajo y de su honestidad. Bueno, antes de hablar con vos, le comenté a Pedro y me pidió que especialmente te transmitiera su caluroso salud y el gran afecto y respeto que dice que le mereces, como lo entendemos todos nosotros, claro está. Claro, sí, lo escuché a Pedrito hablar en Campeones otro día con su talento, con su capacidad, con sus conocimientos profundos de un gran profesor que tiene miedo y que tiene Rionegro y que tiene que disfrutar, porque realmente es un talento que nos enseña cada vez que agarra un micrófono de cosas importantes de la vida de un país. Así que le dejo mi cariño a Pedro, lo mismo que Alberto, y Raúl a vos, gracias, muy gracias por estar sin calado nuestro, por querernos tanto y bueno, sabemos de tu gran trabajo, de tu capacidad y te deseo todo lo mejor el campeón estaría en posición tuya. Bueno, vos sabés que el afecto recíproco caíto y queríamos aprovechar estos 60 años de campeones, los 65 tuyos, siempre encontré una buena excusa por hacerte una nota, porque aquí en la Patagonia, como en todo el país y sabemos que en gran parte de los lugares del mundo donde has estado, siempre has dejado una huella. Esto se lo planteaba días pasados a Mario, al chofer de ustedes y que esto creo que de alguna manera pinta de cuerpo entero a campeones. Cuando el chofer que tiene campeones te dice, hace 20 años que estoy con campeones y un día Caíto me dijo, acá está la llave del camión y ese camión dice, lo tengo yo y me lo llevo a Menville y de ahí voy a las carreras porque confían en mí y dice, pero yo también tengo la gran responsabilidad de cargar campeones sobre mi cabeza y si lo hago con tanto orgullo, porque son gente de bien, gente de trabajo. Digo, que quizás en él sintetiza el gran trabajo y el gran equipo que han logrado conformar. Sí, Mario es un baluarte, cuida un capital inmenso de campeones, hace 100.000 kilómetros al año y bueno, trabaja incansablemente, cuida la herramienta que tiene y que le hemos confiado y bueno, lo queremos mucho y lo cuidamos mucho porque no hay mucho en Mario Valenti. Así que para nosotros es un motivo de alegría que nos acompañe y la llevo por muchos años más. Caíto, quiero agradecerte este contacto y por ahí pedirte un compromiso público. Tengo muchas ganas de hablar con el profesor Alberto Juárez porque sé que dentro de todos los aquellos que están en campeones, él ha estado quizás el que más tiempo ha estado a tu lado. Sí, lleva 57 años. 57 años al lado mío, Alberto. Sí, el más longevo, el más veterano, ¿no? Así que gracias a Dios está vigente, está muy bien Alberto, muy bien, ¿eh? Así que bueno, en algún momento quisiéramos charlar con él también un poco de la vida de campeones. Claro, sí, yo le voy a decir al plato y combinamos para que le hagas una nota, Raúl, con mucho gusto, ¿eh? Bueno, después me pasa su teléfono y lo llamamos en algún momento. Va a ser un placer, va a ser un placer, ¿eh? Gracias Raúl, muchas gracias, un abrazo grande a todos los patagónicos a través de tu gestión, de tu radio, mi cariño a todos ustedes, a vos personalmente, que daré un abrazo cuando venga por acá o vaya yo a Viedma para acompañar a todos tus queridos amigos como Pedro Vezate, Roberto Vezate y tantos. Raúl que nos acompañan, nos quieren, nos miman permanentemente, así que te dejo un abrazo enorme a vos, a toda tu calificada audiencia y gracias, mil gracias de corazón. Chau, campeones. Abrazo, Caguito, abrazo grande y hasta pronto, que estés muy bien. Chau, campeones.